Para romper el hielo, un buen chiste. Usted debe tener una computadora mental de noche. ¿Qué? ¿Qué? El sueño. Y ahora sí, una pregunta inteligente. Yo tengo, a mí me gusta mucho más el futuro que el pasado. El pasado tiene culpa, el futuro tiene sueños. El internet, y todo este sistema, sirve más para el futuro. Antes de que el invitado se recupere, otra pregunta demoledora. ¿Qué problema van a tener las religiones y los dioses del mundo? Que no sepan computación. Si el invitado es lento, vale una aclaración. Para ver cómo nació el hombre, cómo empezó. ¿Cuándo hace usted esta entrevista? Cuando ya no se te ocurre ninguna pregunta, desviar la conversación hacia cualquier lado. Yo ya reservé, para el 31 de diciembre de 1999, una habitación en un hotel de la 5ª avenida de New York. San Regis, queda usted invitado. No voy a hacer fiesta. Entonces, yo le digo a usted que a lo mejor tiene ganas de llegar a ser como yo. Lamentablemente se llega a esta edad. Gracias. 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 Gracias.